votando el gringo cuando estaba votando el gringo era que no estaba matando el del porque era el dijo que iban a ser cruzados es que tú dices por lo que yo lo hago siempre matan al de ellos pero con todo el mundo para que se le hagamos fácil se cruzan y así no tienen que preocuparse por la fucking rampita y entonces no 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 y entonces este el chamaco lo dijo a una cross y nítido nítido pensó que se iba a cruzar nada más que en la tercera y no disparaba y la pasa es que nítido le disparaba a todo de la derecha a todo de la derecha y la disparaba entonces le disparaba al sion de la derecha y ya en tío lo tocaba el sion de la izquierda le tocaba el de abajo de la derecha pero toca el sion de la izquierda de hecho no vas a pasar el cadrón a ver visible así también lo hago si empiezan el perro ya nosotros lo hicimos esta madrugada un rey piensan los perros ea 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 cabrón yo soy moronte el papi yo paso se jodió el chaco uno de estos cabrones le dispara aburrillo avance bien allá para que nos jale empiecenlo 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 ahora no volverte conmigo para donde hay quien ha que más que ir para el solo arriba yo voy a responder a mí mismo yo ni prepárense que los perros eso es one try eso es después y maten el suyo y ya cabrón por los gringos fue así ya no va rapidito si ya ya le cogí el gustito a eso ya se jodió ya no vamos para los rices con gringos que se joda hacerlo rápido papi lo hacen bien rápido ahora no tuvimos ni una hora si quitamos lo de los de ni una hora tú si no golpeamos golpeamos tres veces nada más al final y ya ay no jodas que me estoy enfermando papi te escuchas enferma papi ahora vas a faltar el trabajo te los van a pagar papi del titán no me querían dar los pies cabrón oíste pues a mí no me dieron nada anoche a mí tampoco lo que me dieron fue la fucking scout mata a ese cabrón ahí lo que yo cambié una pistola yo necesito mi uri hermano yo quería que el uri le desatique para aquí cabrón es que es de fuego cabrón se llevan los chiles estos hijos de puta rápido bueno yo voy a coger el middle duck para el par el medio que salió el mismo mío de la izquierda arriba raster de la derecha a tres chago a la izquierda a uno no hace por lo mismo de anoche todo el mundo que se pare donde ellos salen y ya todo el mundo tiene que ir para ir este super sonic es la uno derecha y rompí y rompí y rompí no 2 tu vas para cuál es la que tu siempre coge si porque es el menos que meses por eso te diga al final Recoger de las dos derechas Dos derechas Tras dos, tres derechas Super Sonic a una derecha Este nuevo a tres izquierdas Eso lo hacemos allá cuando lleguemos La ciudad se confunde, todo el mundo se para donde va a ir y ya Mata a ese cabrón ahí Yo te puse rifa ahí, para que cojas No, 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 no Ah, ok, perdóname No, no, no Basta No, no. no se le puede muergar voy para ahí ya estaba llegando en el teléfono estaba bien lento el teléfono Pero a todos lados el vez que hay ahí Espera mamillo va, yo pensaba que va a tener el titan Los botas la botas Se le decol a todo Debería de la ciudad La mente va a tener un amigo Los botas, los botas Se la creí Oh, llamo Stay away Si ya se empieza por los perros a mano No me están dropeando a Heavy, que carajo Pues con eso le estoy disparando, y estoy matando a los ahí mismo pegado, pegado, pegado Estoy ayudándole a uno de abajo, nada, no dropea ni a jodida Ay, pues a mi no va a estar un carajo, ahora me dropeo una Con 6 me da para matarle ¿Quién va a correr? ¿Tú no va abajo? Corre tú, corre tú, mamá ¿Qué dicho? Yo no voy para allá arriba, es que yo no voy para allá arriba No, no, por eso mismo que te quedaras abajo corriendo, dirigiendo, mamá No, yo allá abajo a mí no me busco Pararse en los perros rápido, dale O sea, este, rompe, el tuyo está atrás de... el tuyo va a estar atrás de... de... de Sónica La, 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 la una, la una izquierda Pónganse las granadas El primero, el primero Pónganse las granadas de tiempo también, las granadas de tiempo Allá abajo en el... Los guardos, los guardos con la granada de pulso O este es el primero ¿Este qué está? ¿Dónde está Genio brincando? Aquí Esta, la una, esta es la una, sí Y el de rompe va a ser el que está aquí atrás Este va a ser el de rompe Esta va a ser que está Sónica, atrás de Sónica, arriba Sónica, más para el frente Rasta tiene... tiene la tres derecha Este, Chaco tiene la una izquierda, ¿verdad? ¿Sabes cuál es? Aquí, aquí, no voy a... tiene la tres izquierda y yo voy a coger medio Digan sus... digan sus números si necesitan ayuda Para que, como todo el mundo sabe dónde está el perro Solamente di una derecha o dos derechas Si no, otro sabe ir a matarlo a ayudarte, ¿ok? Este... ¿Va a coger reliquia quién, arriba? ¿Quién sabe coger reliquia? Pues... Pues coge la reliquia de la derecha, entonces Chaco, como quiere el perro es el mismo tuyo para que... Si quieres, ve corriendo para allá y párate ya en la... en la... en la plataforma donde está... ahí abajo De aquí, de aquí, mira cuál es el mío El tuyo en la tres derecha Sónica, brinca para... para los primeros de ahí del frente Para que estés ahí ya No esa de ahí abajo, sino la de aquí al lado Acá, acá Donde estoy yo mirando, donde yo estoy mirando ¿Qué es esto? Extraño los años cuando no había ruido en la casa ¿Quién va a coger la... la otra reliquia? ¿Quién va a coger la otra de izquierda? Puta Sí, porque no... Más nadie yo creo que la sabe usar Me está llamando de angelador Dímelo, loco Hello Eres una ratra ¿Una ratra? ¿A dónde estoy esperando? Bueno pues no está Primera derecha, a dos, a dos izquierdas Dale, sigan, sigan Sigan a Nova Otra rata más Otra rata más Otra rata más Te está escuchando ¿Se joda? Che, no, brote, te estoy diciendo, vea Ella le vio a alguien A romper ¿Pero por qué los vieron? ¿Quién estaba atrás? No, 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 no Métese en medio Métese en medio Métese en medio Métese en medio Alguien estaba mirando Alguien estaba mirando Alguien estaba mirando Alguien estaba mirando Tiene que pegarse la pared No, voy a hacer pa'l carajo Ya, avanza, calla Ya, ahora estoy llegando a mi casa Me voy a bañar Y voy a salir a comer mantecado Ah, ah, pues a lo que tú llegas A lo que tú llegas A lo que tú llegas Nosotros hacemos los dos reyes Mamabitch Es que nos vamos a terminar No te lo van a necesitar Me voy conmigo Dale 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 Tienen que estar bien pegados, gente No se quedan separados Ni mirando Ni nada Dale, dale Aquí otra vez 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 Quédense atrás de Quédense atrás de mi Atrás ¿Te vieron? Sube, sube Sube si no te han visto Sube, sube rápido Sube, sube, sube Te da break, te da break Te da break, dale Viche Vale No vamos a ver Se jodi otra vez Vuelpea 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 El rastra, vete El rastra vete El rastra vete Rastra vete El rastra vete Pues dale, dale, pues dale. Este cambia con Raster, este, Sonic. Vete para la izquierda, entonces. La reliquia del... No vas a coger el mismo perro, pero te vas a ir para... A menos que Chago... Chago, ¿tú sabes coger el de la 1 derecha? ¿El de la 1 izquierda? El de la 1 derecha, mala mía. Pues coge el de la 1 derecha, entonces. Y déjale a Sonic el tuyo. Sonic, vas a coger el de la 1 izquierda. El que tú siempre matas. Yo estoy full de heavy. Yo los voy a dejar matar a ustedes, entonces. Para que se dieran las paredes que no tienen. A mí era el único huelebicho que no le dropeaban. Pero ya, ahora me empezaron a dropear. Me mataron dos ya y me dropearon. Ahorita maté como cuatro, cabrón. No hay ni una. Vista, ahora toditos están dropeando. Ya estoy full. Bueno, vamos allá acá. Ojalá que esto es más rápido. Síganos a mí, no más rápido. Eso es a las millas. Pero no nos empujen. Siempre quédense como un paso atrás de nosotros. Pero que llegamos siempre a la izquierda de donde estemos. Ojalá, le coge la de este, ¿verdad? Ahí, y el dos de derecha. Dale, espérate, espérate. Venga, 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 están bien lentos. Venga, venga, que están bien lentos. Al medio, otra vez, al medio. Izquierda. Derecha aquí. Quédense en atrás, quédense en atrás, quédense en atrás. Quédense en atrás, quédense en atrás. Ahora espera. Déjame adelante, déjame adelante. Vale, yo sé llegar también ahí, pero dale, te voy a dejar el paseo. Por el palito, por el palito. Por atrás del palito. Ahí. Dale. Ahí está, esto, vienen los dos caminando por el mismo lado. No, pero ese viro, ese viro, dale. Por eso, porque así no nos ven. Llegan directo para atrás del palito. Brincan por atrás de este palito. Y pégense a la pared, que a la pared. Tiene que ser a la pared si no los ve. Dale, 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 no te va a ver. Y vuelven, dale, dale. Dale. Dispara, dispara, dispara. Él se va a ir corriendo, dispara. No se muevan, él se va a ir corriendo, él se va a ir corriendo. Ahí. Sigue, 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 sigue. Ya fueron dos, por lo menos ya tenían que ir. No, segunda izquierda, estamos aquí. Yo estoy a... Ahí está el cabal vivo. Está bien, pero no fuimos por atrás. El cabal vivo, este Sónica. El chico se va a volver loco. Ven a ser pon de mí. Y aquellos se quedaron atrás. Cabrón, si te dije que no fuéramos por la derecha. Te dije que te fuéramos por la derecha y te fuiste por allá al Garete. Chico, pero es que por el medio por ahí mismo yo llego. Pero es que por acá está bien, pero te fuiste solo. Me dijiste, sigan a Nova. Yo cogí para la derecha y te cogíste tú para el otro lado. Cabrón, pero si tuvieras por el mismo medio, cabrón. Los maten. Traten de matarlos. Se pueden matar. Dejen los guanchos. Dejen los guanchos. Dejen los guanchos. No los mates. Dejen los guanchos. Mátenlos. No pueden matarlos. Yo lo puedo matar, pero yo no, cabrón. Guau. Bueno, pues vámonos entonces. Vámonos entonces. Miren, miren. Diablo. Yo lo podía matar ahí súper cómodo. Yo también lo podía matar, pero acuérdate que algunos llegaron tarde. Se jodieron, se quedaron afuera. Pues, chico. Es posible y me quería matarlos. Ah, no, papi. Ya empezamos mal. Dos guay, dos guay y tres muertes. Y adelante, cabrón. Reviva, reviva, rápido. Ah, estamos malos. GG. Ya murió. Guay. Ah, no, está ya. Sí, guay. Revívalo rápido. Revívalo rápido. Cuidado. 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 Nadie puede revivir. No puede revivir. Ah, pues vente para acá abajo. Víbelo, corre. Cuidado con el perro que no te ve. Ah. Coja la bolita. Coja la bolita. ¿Dónde se activó? El cambio. Ah, y el otro. No viene a más rastas. Oh, my God. No, no. Me lancen para acá. Me lancen para acá. Queda un try. No, rastas. Me lancen, me lancen. Siempre hay que coger las reliquias. Esperen cinco segundos antes de brincar a la plataforma. No, porque el perro siempre va a pasar por ahí, cabrón. Claro, en ese de las dos yo siempre viro por la misma piedra, cabrón. Bien easy, cabrón. Yo pensaba que te ibas a acoger por ahí mismo, cabrón. Hay que matarlo ahora. La, 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 ¿cuál se activó? Vengan para la piedra. Acuérdate, no se peguen, no se peguen. Espera que llegue todo el mundo para que no se active. Se activó, dale, véngase. Cuidado. La, la, péguense, péguense, péguense. La, la próxima, dime rastas. La otra izquierda. Ok, voy para allá ahora. Mira. Quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí. Por aquí mismo. Por aquí mismo, mira, la otra izquierda. Yo sé que estás ahí, pero el perro está de frente, cabrón. Todo bien, pero tú brincas encima del palo. Espérate, yo llego allá ahora. Dame, hombre, deja que el perro se vire. El perro se está virando, véngase. Es la otra. Véngase, véngase. Ese perro está jodido. El perro se volvió, luego, ¿no? Ya acá también. Lo voy por ahí. Con esta lo matamos, lo vemos aquí. El cabal se tiró, el del otro lado. Péguense, 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 péguense. Rastas, dale, 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 dale. Dale, dale, maten a los perros, maten a los perros, vayan a sus perros. ¿Quién necesita ayuda? ¿Quién necesita ayuda? De ahí me ha terminado. Ve pa' dónde rompe. El perro... El... El de... Alguien que vaya a poner... Que vaya alguien pa' el de la una izquierda. Nosotros estamos matando al de la dos derecha. Ay, ya, ya valimos chuto, cabrón. Chico, man. Ya valimos chuto. Toma, mira. Sí, al diablo, ¿qué le he hecho? Qué le he hecho, cabrón. Toma, sí. Qué le he hecho, cabrón. Diablo, cabrón. Qué amor, usted. Pa' nada, pa' coger tokens. A mí se me completó, cabrón. Sí, a mí también. ¿Lo de los tokens se me completó? ¿En serio? Sí, nada más cogido y se completó. Pa' El otro con el títano, no era con el títano, no. A lo mejor lo arreglaron, pa' que no. ¿Quién va...? No dice que vaya a dónde va, chico. ¿Quién va a correr? Ah, tú tenías, tú tenías la chico con todos los muñecos, cabrón. Sí. Va. Pa' qué carajas, si no le puedes dar. Sí. ¿Sabrón, por qué? Pues se ha hecho solo. ¿Qué tú sabes que yo haga? Se ha hecho solo. Yo no lo buscaba. ¿Qué salió? Es arriba, es arriba. Son las piscinas, son las piscinas. ¿En serio? Sí. Pero ayer no estábamos corriendo, primero. No. Vaya pa' el sol, pa' el sol. Bueno, no, al sol estamos. Va pa' la copa. Pa' la copa. Pa' la copa. Venga, cabrón, no. Vente, me voy a dar solo. No quiero ayudar. No, pensé que estabas con alguien ahí. No va a ayudar. ¿Qué porquería el guardo es esto? Por lo menos le hicieron algo útil al guardo eléctrico, cabrón. Que ayuden al rey. Carajo. No hacía un carajo en ningún sitio. Tiene todo. Tiene el fucking healing. Tiene todo. Dame. Tiene. ¿Qué más? Una silla de roja ya mismo le ponen al cabrón. Perro. Ya no me llevé como un acuado dando un puño nomás, cabrón, ahí. Con la flecha. Ya no me llevé como un acuado. Ahí va a poner así. ¿No me puedo meter con el palo este, no? No Sería cabrón, ¿verdad? Que me puedo meter con el palo Se está pegando uno Cabrón, tantas horas que uno estuvo aquí el primer día, mano No importa con quién esté, se va en menos de dos Los perros fue lo que nos jodió a todo el mundo, cabrón No, papi Amaros, cabrón Y tan fácil que son ahora Ahora salió hasta mal una vez y seguimos Antes salían de mal una vez y golpeaban Obligados Ese primer día todos llegamos a estar ahí Ustedes llegaron, tú llegaste con la gente Llegué con ochirrastas Nos quedamos ahí, cabrón, buscando Pero ustedes por lo menos llegaban a quitarle vida Nosotros estuvimos como cinco horas Para por lo menos quitarle vida Es que lo que había, papi Eran unos impedidos, mano Ok, estoy en derecha con Rasta y Sónica La izquierda no va con Chago y rompe Yo siempre voy a ir para la izquierda abajo Siempre, directo Yo siempre voy a ir para la izquierda Porque tú siempre vas para allá Y yo me quedo en el medio Y entonces rompe que se quede en el medio conmigo No está rompe La rompe se fue para la derecha Rasta, vente para el medio Empieza en el medio de tu Rasta Y cambias con Sónica Deja romper allá en ese lado Ah, que rompe estaba allá abajo Dale, no sabía que estaba ahí ¿Dónde es? Este, dale, dale Este Ah, no te vas a ir para allá abajo, tú Este, vente para la derecha abajo Allá Rasta, tú cambia con ellos Yo cambio con Nova y esta gente Triángulo Rompe, corre para el medio Rompe, corre para el medio Y del medio corre para Sónica Ok, todo el mundo a la misma A la misma campana Al frente, derecha, izquierda A toda Al frente, derecha, izquierda Todo el mundo disparando a la misma Yo tengo espada Yo me voy a quedar limpiando Por favor Dale Yo te ayudo con la flechita Dale Una Dos Tres Ya empecé Para la perra Pum Vete Chago Con el Wardle Con el Wardle Tienes el Healing Rift Más la Granada Más la Heavy Y nada, es que no maten a un fucking esto con un Wardle En verdad que se debe de ir para la puta No, te lo voy a dejar ahí porque ya está muerto So Vale, papi, mira Yo lo maté con todos los players, cojo Cabrón, después que tú tengas una granada de esas De pulso Que se quede pegada Ya acabo Vete este Chago Y si no tienes Tira la granada Tira la granada si tiene O ya que, olvídalo Ya que Si tienes que me la tirasela Si no, síguelo Pum Para abajo Y aquí se arrolla Acá abajo Acá abajo también Acá abajo Ya que Esa nena Bueno Pues igual ha dicho eso así de guay No, el mundo pa'l medio Todo el mundo pa'l medio ¿Ese arro? Si Vale, yo estoy limpiando Yo estoy limpiando Yo estoy limpiando Ataca O sea, que pueda Aquí Está lista, genio Ya, yo estoy bien Yo los puedo matar solo con la espada Ustedes siguen ahí disparando Si necesitas ayuda Si necesitas ayuda Me ayuda Yo estoy bien cómodo Yo no Yo voy a poner otro healing Rift aquí por ustedes No sé si es healing o damage Pero Yo lo mato solo No se preocupen Que estoy yo lo mato Llegan ahí ustedes Sigan ahí Llegan ahí ustedes Si no tienen tiempo Sálganse No se envuelvan Aquí no ya 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 El de arriba El de arriba Disparlen Váyanse pa' su lado Yo mismo otra vez Un chavo Vamos con el mío 3% Está ahí arriba Ok, dale 3% 3% Párese todo el mundo Dale Párense 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 Sí, encojonado Yo quedé con 2 gordo Va a pedir Rasta, vete No, no, el otro No tú, no tú Este, el otro muchacho Chago Ah no, Chago Exacto, sí Vi Rasta Por alguna razón Por alguna razón Un cabrón Llega, Chago Que tengo 10 9 3 1 Yo voy a ir por ahí Yo voy a ir por ahí Yo te ayudo ahora Yo tengo espada Échate un poco pa' atrás Ya me murió Vete Yo tengo problema Con esos cabrones Ya Aquí ya llegó Falta Yo no sé Va a ser el principio La verdad Es que esos cabrones Nos partían Yo siempre No me hacen ni salir De rota Sí, man No tengo No tengo super Ahora El otro guardo Puede usar Ok, Rasta Tú tienes espada Rasta Sí Ah, pues quédate Limpiando tú A los gordos Váyase pa' el medio To' el mundo Pa' el medio To' el mundo Tira una flecha Ahí, Nova O el que la tenga Yo sí Yo sí Este, quédate Limpiando, Rasta Vamos Yo voy a poner Healing Free Ahora Dale, va atrás Ahora vamos Con el mundo A la misma Let's go, let's go Let's get this shit done, bro Vamos a poner Healing Free Otra vez No, esto se acabó Mira Te están dando izquierda Ok, ahora derecha Vamos Ya se acabó esto Ah Es super easy Yo tengo tantas llaves Que no es relajo De verdad Pues las quitan Reset, loco Las de la semana pasada Te las tuve que haber quitado Pues si no lo sabías Ah, sí Pues me las quito Ahí te las quito Tienen risas Esa es la primera De otra vez Pues no las abrí Pues estos son pendejos ¿Qué carajo? De 305 ¿Qué más me van a dar de ahí? Eso es lo que yo digo Arraste Eso es también El que le gusta Las llaves ¿Qué carajo Buscar las llaves? Eso no me va a dar un carajo A ver chico Ya tengo todas las exóticas Que quiero So A mí los únicos exóticos Que no me dan Son los que eran el launcher Loco Yo soy el que Tien bajito Por eso que yo los muro Exacto La Lion no me la han dado La Darcy no me la han dado Todo lo demás lo tengo Sí Yo tengo todos menos los que eran el launcher Los cañones de mal Pero me da igual Porque son unas mierdas Bueno Ahora esto es correr Esto es súper easy Vamos a dormir otra vez Aquí nos vamos Para el otro muñeco A ver ¿Quién va a correr? Ese es Chavi Rompe Ok Yo con Novia Rasta con Sonica Este Perro y Perro y Perro y Copa Y H Copa Genio Copa Genio Copa Genio Ay Yo estoy para acá abajo Por eso mismo Estoy lleno Estoy lleno No puedo coger más Engrama What the fuck Un chamaco Me dice Para que lo invitara Para ser el rey Lo invita Y se va del chat Y cuando vio que Yo subí a la página El video Yo creo Ahora está Preguntando Si para el rey Puse el rey Aquí en Tano Que empiezan estos cabrones Tentas conmigo Ahí sale Ahí sale Ahí sale Ahí sale Ahí va a salir Yo tengo un carajo Me lo voy a tener que matar Tú no Un carajo De bala Chorgo Bang Chico yo estoy en carajo No puedo arreglar eso De este juego Que lo te den bala Este hijo de puta No sé por qué Quitaron eso De los fucking Comprar el síntesis Pero es que como quieras Que el drop De las balas Es muy lento Demasiado Quiero pasar bien poquita Ahora es Sol Perro 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 Yo me fui a hacer una diligencia A lo que hacía El mantenimiento Me fui para el software Y a mi una ensaladita Con una sopita de brócoli Yo me duerme como un cabrón Achorgo Qué cojones Chorgo con la espada Cabrón Mere 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 Achorgo esta espada Tija de puta Cabrón Te devuelve las balas Bien exagerado Ah me lo maté Y no se me acabaron las balas Imagínate Vámonos Let's go Let's go Mira tienen una invisible Atrás de ustedes Bueno atrás de ustedes Ya ustedes Están en un viaje de pinga Papi ahí Ahí Estaba ahí Con un jangueo Atrás de ustedes Ya tú no eres malas Este Me Vamos a matar Ah está aquí Me jodió Ya lo sé Ya me matió Poco a morir Ya no Está al lado Que hay un daño Ya él está ciego Está ciego Hay un ratito Ah pues le voy a tirar Esta granada Y me lo llevo Para acá atrás Tienes que me mata Primero No Me va a matar No va Bueno Bueno Atrás Atrás de ustedes El console Yo no me quedo Paraguay Si no me voy a dar Un carajo A mí me dio Las piernas Papi yo quiero Mi climas Yo no sé A tú Giniesto Climus No te dan Ni para poner Una modificación Pero de 500 en 500 Se acomoda Se haga montones Tachón Ni para ponerle Un check Yo siempre estoy pobre A mí todo lo que llega Es muy bien recibido No pa ya Yo tenía 100 mil Y gasté 50 mil De una sentada Ni tres minutos Yo tengo 85 mil Las horas Yo los gasto ahorita Vamos Este Rasta en Rasta en Sol Y Y Sonic en Hacha Y Nova en Perro Y yo en Copa No, no, no No, no Esperate, esperate Esperate No, no No, no Nova perro Y yo Sol Sonic en Hacha Y Rasta en Copa Las Rasta y Sonic Se ayudan No, va Y yo nos ayudamos No, vigo El que hay Yo arriba y todo abajo Y de cuando Hasta hay Pistora No, va Como quieres A ver No, va No, va No, va Este Como ayer Yo arriba y todo abajo Si, si Dale 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 Quieres venir para acá Para 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 Copa La llamamiento es toda Sonic a que si te quieres ir No, ella no está sola Ella está con Rompe Rompe en Copa Rompe en Copa En Copa Si, igual que Exacto Llevo el primero y todo No, le sale igual Eso sale igual Si están parados En la plataforma Bien Ayuden a Rasta Que está solo El que pueda Este Rompe No, es así Solo Puede ser Oh Pues ayuden a Sonic Entonces Ok Esto es lo que yo te he ido ¿Qué? 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 Es fácil, es que él nos dice lo que le sale adentro y nosotros no podemos darle a esa flecha, el genio le da a la más alta y yo doy a la más abajo. Fácil. Yo siempre espero escucharlo y siempre apunto a la flecha más abajo de la que él dijo. Y después en la parte de la parte corta Otro legendario, ¿no? No, ¿verdad? Tu mujer juega pero no está jugando, ¿verdad? Sí. Se la juega pero no hace reír. Es como Verónica, la mujer de Paira que juega pero no se lo reír. Hace strike y todo pero no. Aunque hizo la parte de los perros cuando estábamos todavía en la semana difícil. Sí. Ella sabe, ella puede hacerlo, parece que puede. Espérate, ayuden a Sónica. Perro arriba. Espérate, espérate. Espérate. No está bien esto. Qué bueno que ese cabrón es medio bala. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Y quedó corto Uno más Corren, corren los dos que están corriendo con Nova primero Y después corremos Sónica, Rasta y yo Acuérdate Sónica, tú vas a correr en la segunda y en la cuarta Uy, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Los ponemos bien rápido Estoy disparando aquí a todo lo que veo Ayuden a Sónica así un poquito allá Estoy ayudando y estoy ayudando a los dos Estoy sin bala aquí Y resuelva Y resuelva Es que esta es mi área Tiene que ir aquí Tiene que ir para allá 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 No, 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 no Ante Se da, si se si hayan Más de mi mano 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 Ahora que tienen que llegar al 4 Revivo al loco Más de mi mano Tienen que llegar al 4 obligados Que estaba mirando Que no fuera a salir algo raro ahora tienen que llegar 4 obligados así los primeros tres no voy los dos ronel después sony cayó y el otro castillo hasta no se muera nadie rápido por favor no eran al final tengo medio abajo si no se ponen de acuerdo izquierda arriba estamos medio abajo coge una de la derecha que voy a explotar yo voy a explotar pero me reviven está bien estaba abajo izquierda y que es la medio 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 yo voy a explotar yo voy a explotar no exploten no cabrón hizo el sonido y soy si a mí también cabrón a mí me lo hice y me jodí claro yo voy a explotar yo voy a explotar yo voy a explotar no puedo no puedo llegó todo el mundo olvídate llegó todo el mundo eso lo arreglaron el click eso lo arreglaron que si explotábamos estamos bien pregunta que aún como nos llaman a él rompe 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 yo le digo culo a veces pero no que la muerte no va a estar preguntando que como te llaman rompe 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 rom Papi, yo no sé qué tú hablas Vamos ahora para la última voz A valer chusto No, los perros fue lo primero, cabrón No se te olvidó Como el tipo de ayer Vamos a ver Mira, quién va para dentro Rasta, Sonic, Calle y Genio Es lo mismo que vamos a hacer Yo tengo medio 3 y 3, 3 y 3 ¿Ya que estás fuera de orden? Sí, es rota ¿Y cuál es el propósito? Pero esto hay que repetirlo tres veces ¿Qué? Esta parte hay que repetirlo tres veces Esto es el mismo principio ¿No dijo qué? Pues la tercera vez que lo hacemos La tercera vez que lo hacemos Mira Este, rompe La cuarta Tú lo que vas a hacer es Este, ayudar a los Este, Chago Tú sabes hacer lo de los laos ¿Verdad? Ay, amito Está bien No va Lo sabes hacer Este, pues Quédate Quédate limpiando en el medio Este, rompe Ayudando a los dos laos Y ya Pero no sé No sé si me dé con terminar el player Ya me ¿Todo? Chago ¿Todo? ¿Todo? Cambiense Los, los, los Los guard los cambiense en el riff Pa Pa Damage Escúrate que presentió Hoy Oh, wow Chico, si yo estoy A lo que están Yo no tengo De esto No sé De tiempo Ea, que salió Que salió Yo estoy aquí comiendo mierda Este hacha, cabrón Y dale, ¿por qué no me dicen nada? Ah, chao Ya Ya saben Yo dale y chusto A mí me mataron Uh Hay healing aquí La voy a poner aquí en tu lado Me puse invisible ahí Quedándome un pelito de vida Chicos, todo es las balas Me lo pela Dios mío Eso no es healing, cabrón Ese es damage Me olvidó Me lo cambié Sí, eso es balillo justo No, el, 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 el de, el de El de healing también te da las bolitas Sí, todos te lo dan No, no Es Darcy, Darcy Pero todos los poderes no dan bolitas ¿Cogiste la batuta? Sí Pero yo le pinché Yo le pinché con guía, cabrón Rompeó el colo Sol 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 No Te rompieron el colo Ya lo, me matan, me matan Ya lo, me salvaste la vida En verdad Aunque todavía estoy O ancho, pero O ancho, pero O sea, ya te van a echar acá Atrás de este Ahora Aunque sí, nueva Que se vaya enfriando Sí, ya brinca Para encima de mí Déjame cambiarme las pistolas Estas, ponerme la cola Ya, no la tengo aquí Coño, el glitch de la, de la cola La van a arreglar De la white kick coño Ey No creo Porque yo la estoy usando ahorita Y me cambié para el spa Y me dieron todas las balas Perro No creo No te vayas No te vayas Después yo y después tú Ponganse de acuerdo Ponganse de acuerdo con las bolitas 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 Porque no le va a cojan los mismos las bolitas Que corren gente diferente El de las piscinas no tengo idea No, que cojan El de la carrera puede ser que todo el mundo tenga que correr También Todo el mundo tenga que correr adentro Eso estaría fácil Pégate este No va cabrón, para que empiece esto Pégase en todo el mundo Pégase en la puerta Pensé que estaba pegado suficiente Chark nunca se levantó Que si cuenten conmigo El me escribió Después Si Este dale Vamos a empezar esto Todo el mundo es ready Chago Tú tienes la bolita de la de cuál Sí, coge uno Tienes que matar Acuérdate, tienes que matar Para el lado que vaya Tienes que matar los Sion Dale, no va a estar la izquierda Entonces rompe que se quede en el medio ayudando Ok ¿Quién tiene la bolita de adentro? Tú tienes la de la derecha No va a tener la de la izquierda Y rompe la del medio ¿Así? Ponlo ahí Me escucha de nuevo ¿Me escucha un carajo? Va No Para que te de la de transporte para acá ¿Para dónde estamos aquí? Tienes que coger la bolita Brincas una vez Coger la bolita para que te traiga Sí, sí, eso, eso Tú coger la izquierda Tú coger la izquierda Chago derecha Y rompe medio Sonica adentro Hablas tú primero Yo después Y rasta último Van a hacerlo cruzado siempre Ok Rasta cruzado siempre Sí, úsalo Úsalo Yo lo voy a usar ahora Para aquí Para hacer orbs Como yo también No, claro Pero tú estás adentro Carte, cabrón Tú necesitas la flecha ¿Y tú y afuera? Eso mismo, afuera Adentro, cabrón ¿Por qué dicen afuera? Está bien Adentro, adentro Esto es adentro, cabrón Afuera es la parte oscura Eso es afuera Porque tú empiezas aquí Tú no empiezas allá, cabrón Vamos a ver clasecita ahora O esquelita, escuelita Esto es cabrón Pero como te chupan para allá Pues No, no, no Estás adentro, cabrón Aquí te empiezas A ver, a todo el mundo callado Por favor Que hablen los que están ahí En la parte oscura Y no se mueran Y no mueran Copa Perro Salen a Sol Sol Me jodí el perro Me jodí el perro Hacha Perro Copa Dale a copa Dale a copa Coño Me quedé pillada Con algo What the fuck Copa Perro Dale a Sol Este cabrón Muere Este mamabicho Diablo Mucho jodió Claro Le metí con todo Ese cabrón Y no moría Péguense a mí Péguense a mí Si hay un Péguense a mí Péguense a mí No, no Ah, no Vacían a no Vacían a no Para los de ustedes allá Pero que hay que limpiar Limpien, limpien No les toné No les toné En completo Acuérdense Dispárenle 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 Cuando le quede Poquita vida Paren Hay que darle Hay que darle Hay que darle Dale, dale, dale Porque va a explotar No sé ni cuánto Coño Pónganse aquí abajo Pónganse aquí abajo Ay Esperen Ellos empiezan en sol Nova Ellos empiezan en sol Pues empezamos en sol Dale para arriba Entonces No sé por qué Carajo hacen eso Pero dale Sí, es más fácil Ahí cabrón Una, dos, tres Párense Párense Está muy lejos No cabrón No cabrón Porque tú empiezas Hasta que tú no te pares Cabrón Después es pa perro Para atrás Nova Dale Vaya Y después de aquí Y después de aquí para la izquierda Me imagino Sí El brinco es más corto No, va de aquí a Kinga No Se supone que lo hagamos así Váyanse, váyanse Va por el Rata Lo botaste cabrón Lo hubiera acuerdao Le quita vida cabrón Le quita vida Ya, ya, ya estoy No bastan más balas Las que no tengan Limpien duro Yo voy a salir Yo voy a salir Yo sabe Me soltaron Ese perrito bregó Me dio balas De todas clases Tico, me encojona No matar al cabrón este Tiene vida con cojones Ese godio gordo Imagínate ese cabrón Ni me lo quiero imaginar Y a mí me puede quejar Va a ser 300 Así que No tengo tanta heavy No tengo nada de heavy Más datos Goestos invisibles No cabrón Que no Salen más No salen loco Dios Lo que no va a dar Que más ni más Salen Salen siempre lo mismo No cabrón Estás bien loco No tú Ustedes están bien loco Salen dos invisibles Lo mismo Cabrón no Salen Si tú matas Si tú matas Si tú matas Los consuls Salen Salen los gordos Salen dos más Cabrón No baja No sabía eso Buscarlo para que te veas Perro Yo no veo a nadie aquí cabrón Dele a copa Valieron verga Ay 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 Hacha Copa Ea cabrón Ah viste Viste No me ha dicho Diablo Cabrón Le maté al perro Y ahí mismo cuando lo maté Me tiré el cañón El cabrón Perro Qué puta Dale en hacha Ya hablo Quedó bien Hija puta Le quedó cabrón El de la derecha El de la derecha Porque le dispararon Siempre el mismo Pénganse en a mí otra vez Vale Esto era para grabarlo Es malguera Está bien Está todo bien Está todo bien Si No está grabando Pero Todo lo mismo Hay que esperar Tenemos 40 y pico No hemos cogido un carga Que esperen Ah Lo rompieron Yo también Yo tuve que parar Sí o sí Porque estaba cargando Yo no tengo secundaria Me cago en la voz Dale Una Una Dos Tres Que hacen por ahí abajo Votado Votaron ese Healing Rift Pero está bien Pero está bien Dicen para atrás Siga Que ya probé ahí Con esa mierda Ya duro Yo no tengo Yo no tengo balas Cabrones Yo voy a tirar Yo voy a tirar Mi Healing Rift Aquí entonces Por ustedes Porque yo no puedo Hacer un Cabrón Se puede ir Cabrón Se puede ir Cabrón Se puede ir Pero yo no tengo Yo no tengo Bala Cabrón Mata perro Dale cabrón Bájense A ver si puedo matar Este cabrón Cabrón Ah dale Estornenle una vez más Estornenle una vez más Ahí ya se va Se va Dale Endenle Endenle Ah ya ya Ahora disparen Con los super Los que tengan super Guarden las balas Vamos Diablo ¿Por qué le quita el rocket? Dejo Se lo llevo El rocket ese Se lo llevo Año feo Si mano De dos rounds Como quiera Cabrón Coño Le quito por lo menos Como Casi un cuarto Del chill Cojones Hay aquí Como tan mal Los perros Que se confundieron Ahí Si hay un cabrón Y ese cabrón Le dices Ah Mata perro Mata perro Lo maté Capum Diablo Die puta Diablo Di puta Ahí mismo Boom Que me den Hacho Que me den Algo del guardo Que no tengo Fucking Nada más Que el pecho Me cago en La bandita Otro casco Mami Me cago en La griga Shadow Clock Of Ford ¿Qué? 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 Pues no Vamos a ver El portal Queremos Todo el mundo Queremos ¿Todo? 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 ¿Qué pasó? ¿El quechú? ¿Cómo que qué pasó? Mira Luis Luis, tú eres el primero que no pude Miren, miren, miren Póngase ahí a hacer lo que está haciendo Y también déjame llevar el beso Para tener tu beso, para tener tu vida Mira Luis, mira a trabajar Mira, y mira a ver cuando tú me hablas A trabajar Ustedes buscan porque hay una mujer ahí A trabajar, dije Tiene problemas de identidad ahí Yo te conozco Ella, no va, ella Ha tirado el medio Te van a dar Yo no sé Lo único que me reparto fuertes de este caso Coño, porque ella ni regaña a los muchachos Ella, lo único que es Entonces no me Estaba dentro de la aplicación Ex charmante Todas las cosas Quimaltas las cosas Quimhalas Toda día Juntas las cosas Y Aguantan birthamos La Ya no, there all be each expected, pero bueno. Otro casco. ¿Qué es lo que puedo hacer para ti, Guardian? ¿Qué es lo que puedo hacer para ti, Guardian? ¿Qué es lo que puedo hacer para ti, Guardian? ¿Qué es lo que puedo hacer para ti, Guardian? ¿Está aún estás hirto? perdoname 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 Buena Si, las llaves, todo, todo es Si Competitive Ghost Shell Todo es, todo es shell como los glimmer Los coins con los otros muñecos Tom Quería No hay nada No hay nada 1500 de clanes, ¿quién carajo está jugando el clan? Ah, que hay 3 juntos 3 3 ¿Cuántos putos tiene el tuyo ya? El mío tiene 20 y... 30 mil 20, el mío tiene 20 Este es bueno Ay, están llenos los putos shell Bueno, yo me voy a cambiar de muñeco No 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 me dio la escopeta ahora 305 y de ahí te puso una bala más me dio otra mierda más si me puso y me dio otra mierda más pasa el prestige le vaya tan rey y me dio una bala más ahora sí está bueno Papi, no me dan las botas ni a jodía, ni a jodía. Bueno, ya este player se jodió. Dale, papá. Dale, papá. Dale. Dale, papá. Dale, papá. Dale. Dale. No, al reírte ahora sí estás 265 para arriba. Yo tengo la bazooka. ¿Qué tú crees? No. Ya tengo dos ya. Ya hay dos. ¿Y ahora mismo? Eso es para hoy. Tú no es para estar ahí comiendo mierda. ¿Por fin encontraste gente, dicen, que puedes hacer eso? No, yacho, los gringos son los duros. Esa gente está a olvidarse. Se apunta la genia. Esa gente está a olvidarse de otra cosa. ¿Te has tirado con Amy? No. ¿Con la loca de Amy? ¿No te has tirado? ¿Ya tú no me has tirado? Es que ella invita a mucha gente y esa mucha gente es bien batata. ¿Ella? Si ella es peor que panda. A ella si no le gusta a alguien no bota pa'l carajo pa' rápido. ¿Te has puesto blandita? A Luigi. Sí, ha metido mucha gente bien batata y en verdad me dan cáncer. ¿A qué hablo Luigi? Ayer yo me metí con los gringos esos y Tiffany, todo lo pasamos de la primera, todo. En menos de una hora ya habíamos terminado. ¿Los de la página esta que tú te metes realmente? Sí. En menos de una hora ya habíamos terminado. ¿Sabes? El credit de Steve. Oh, man. Esa gente está muy ridícula. Cuando lo golpeamos más que en el Final Buston, el cual es normal porque a veces pasan unas loqueras ahí. Cuando quieran me dan John, yo estoy en la órbita ya. ¿Y qué hablo con Mugencia y Yachira tampoco? ¿Hm? ¿Tampoco con Mugencia y Yachira? Con nadie. Ya, papá. Siempre he ido con genio o con gringo. Ah, tú estás así. Conmigo sin... Con gringo o con gringo o con nadie más. Uh-huh. Ya, luego. Yo creo que todos los reyes los he hecho contigo, ¿verdad? Uh-huh. No, no, no. Los primeros tú lo hiciste con tu gente, después cuando... Ah, el primero, el primero. Después del primero, todos los demás los he hecho con él. Uh-huh. Uh-huh. Porque el primero yo estaba con Ochi y Rastro y usted. Uh-huh. ¿Qué? Lo de la luz puede pasar que yo subí a 260. A toda la gente sin luz. Esto es bien cojana. Ochi se pasa bebiendo todos los días, cabrón. Pues que, papá, yo estaría igual. Pero, papá. ¿Hm? El ser vos es porque yo creo que este gringo... Ah, Tiffany. ¿Qué? Sin luz. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Beber? ¿Tienes que le ponen más nada? Bueno, Nico. No, 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 no.